El más grande palo de Chilamate de la plaza del Galop, media cuadra para el río, había una casona vieja, vieja, Wilberto, de saguán grandote, tres puertas para la calle pintada en azul, que el tiempo había vuelto celestita, celestita y agrietado a la pintura. Allí en esa casa vivía la familia Benavides, ¿sí? La familia Benavides, ¿te acordás, Wilberto? O mejor dicho, lo que quedaba de la familia Benavides vivía allí. Doña Aristarca Benavides, por cierto, que era cardíaca, ¿oíste, Wilberto? Su hijo Gerardo y su hija Patricia, ¿oíste? Solo los tres quedaban de aquella familia Benavides, Wilberto. Y como les digo, amigos, Doña Aristarca era cardíaca, padecía del corazón. Cualquier noticia mala era peligrosa para su salud, Wilberto. Pero, ¿oí lo que pasó? ¿Oí lo que pasó, Wilberto, oí? Pancracio. ¿Y qué se ha sabido de Gerardo, el hijo de Doña Aristarca? Bueno, mira, genera, eso de llamarse Aristarca es cosa seria. ¿Vos sabés que la Aristarca padece del corazón? ¿Y para qué arrime Aristarca es cardíaca? ¿Verdad? Así es. Gerardo está grave en el hospital. Es un hospital gravísimo. Pero ella lo único que sabe es que su hijo tuvo un ligero accidente y que se está recuperando en el hospital. Entonces, ¿tienen engañada a la Aristarca? Lo más práctico es Nara. Si le dan la noticia de un solo golpe, se puede morir. Le dijeron que Gerardo tuvo un contratiempo, un pequeño accidente, que se zafó un brazo y que pronto va a estar bien. Pero no es verdad. Gerardo está grave. Gravísimo, gravísimo, Genara. Hay muy pocas probabilidades de que viva. Ay, santo Dios. Bueno, la verdad que yo fui a ver a la Aristarca y estaba llorosa. A lo mejor presiente algo. No, no, no presiente nada. Y yo diría que si se muere Gerardo, cuando la Aristarca sepa la noticia, puede palmar también. Ay, santísima Virgen. Ay, que Dios no lo permita. Ojalá que Gerardo se mejore. Si no, se me hace que podemos tener dos entierros en vez de uno. En vez de dar un vueltín, hay que dar dos vueltines al cementerio. Así es. Ay, que heradidoso. La Aristarca se puede morir con solo saber la noticia. Y hay verdades que no se deben de decir. Ella adora a Gerardo. Es su hijo adorado. Lo quiere muchísimo. Ay, pobrecita, Pancracio, pobrecita. Realmente, genera, pobrecita. Hay que rezar para que Gerardo se salve. Dicen que le están haciendo una operación delicadísima. De mil casos, se salva uno. Ay, ojalá se salve, ojalá. Así estaban las cosas en el galopio, amigo. El pueblo estaba abatido por aquella desgracia. Gerardo era muy querido, amigo. Y doña Aristarca, su mamá, pues como ya les dije, era cardíaca. El accidentado en el hospital y ella sin saber nada de la gravedad de su hijo. Todos le ocultaban aquello. Pero bueno, Filiberto y Filipito, amigos de Gerardo, se estaban quitando las penas donde la Gerardona. Se habían echado apenas sus traguitos ya. Hombre, Fili, ¿qué decís vos de eso? Hombre, carajo. Tan buen amigo que ha sido Gerardo, ¿verdad? Qué vaina este incidente. Sí, hombre, qué vaina, fíjate. Dicen que se fracturó el cráneo. Que tiene la cabeza como desguapada, dicen. Está por morirse. Qué barbaridad, güey. Chocho. Mantengámonos informados, Filipito. Yo creo que pronto vamos a tener velorio en el pueblo. Se me hace que sí. Se me hace que sí, Filiberto. Y va a ser un velorio formidable. Los benavides tienen sus billetitas, son sus turistas. ¿Verdad? Eso va a ser un buen velorio. Hombre, no seas así vos, hombre. ¿Qué? No hables así, hombre. ¿Cómo? Oye, ¿no tienes corazón vos, pues? Sí, tengo. Oye, se trata... Es que es la empeñón de la Gerardona. Se trata de un amigo como Gerardo, hombre. No, hombre, no hay que hablar así. No seas así, hombre. Bueno, pero es que el velorio va a ser bueno. Eso es seguro. Seguro que va a ser bueno. Va a ser un velorio bien alegre. Ojalá que no se muera. Pero si se muere, ese velorio va a estar bueno. Buenísimo, claro que sí. Buenísimo. Y así, mientras los vecinos de los Benavides los rodeaban entristecidos, los inconsecuentes de Filiberto y Filipito seguían en su francachela de siempre, bebiendo, serenateando y todo. Don Pancracio y Iñagenara, en cambio, vivían preocupados. ¿Qué noticias hay, Genara? Pues parece que Gerardo sigue igual, Pancracio. Bueno, ya lo operaron, pero no se recupera. La aristarca sigue sin saber nada. Le están ocultando la gravedad del hijo. Ay, Dios mío, qué barbaridad. Mientras la pobre familia Benavides sufre, tus ahijaditos andan... Pegaron una sola rutura a la nambira. Hasta que andan de lado, perderon la plomada, ya andan en una farra que no los para nada. Ya vamos a hablar mal de ellos, Pancracio. La verdad es la verdad, Genara. No te enojes, que es la verdad. La verdad. Nadie debe enojarse por la verdad, ¿estás clara? Bueno, pero es que a vos no te consta que andan de farra, Pancracio. No, 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 me basta con observar que no han llegado a la casa los últimos dos días. ¿Qué pasa cuando no llegan dos días seguidos? Decime. Sencillamente que rompieron la nambira, que andan de farra. ¿O crees que están en la iglesia rezando el rosario dos días seguidos? Bueno, bueno, tal vez rezando el rosario, no. Pero tampoco tenés por qué decir que andan bebiendo. Ojalá solo anduvieran bebiendo. Andan trampeando, vagando, jugando de moche, taba, triqui, todo, serenateando. Si esos carajos son la madre de los vicios, ¿sabes? Y en efecto, amigos, aquellos carajos, Filiberto y Filipito, solo eran irse al río a bañar, beber guarón de la Gerardona, pedirle dinero prestado a todos sus amigos. Y en fin, andaban de farra, pues. Guitarra hermanos iban al río a ensayar canciones para su serenata. ¿Qué tal? Pues, Filipito, hombre, esta goma todavía no me pasa, pero bueno. Todavía anda goma, vos. Hombre, mira. ¿Qué te parece si en la próxima serenata le cantamos a la panchita y a la nubita aquella canción que dice? La cucharita. Cucharita. No, hombre. Dos palomitas en blanca sentaditas en un higuero. Una le dice a la otra Una le dice a la otra Alma mía, yo te quiero Ay, jodido, así me gusta, bro, a ver. Está bonita, hombre. Lo que no me gusta es a la risita tuya. Ensayemos, pues, hombre. Está muy bonita. Ensayemos, hombre. Pásame la viola, pásame la viola, pón. Aquí la tienes, ¿ves? A ver, ponela y poneme el tronco ahí. Ahí, encima del tronco. ¿A ver? ¿A ver? Dos palomitas blancas sentaditas en un higuero. Una le dice a la otra. Una le dice a la otra. Alma mía, yo te quiero. Dos palomitas blancas sentaditas en un higuero. Así eran de irresponsables aquellos carajos, amigos. Y no era cuestión. En la noche ponían su serenata, ¿sí? Aquella noche se fueron donde la Gerardona y ahí ensayaron más canciones para su serenata. Y más noches estaban con su pachita de guaro y poniendo aquella serenata. En la noche galopeña se oía linda aquella serenata, amigo. Aquellas dos muchachas, la panchita y la novita, recibieron su serenata. Y bonita, bonita la serenata, Willy. ¿Para qué? ¿Para qué? Solamente una vez amé la vida Solamente una vez Y nada más Solamente una vez en mi muerto Y yo también Y así pasaron la noche Serenata, traguito Serenata, traguito Así pasaron la noche Hasta que amanecieron dormidos en un tapés con de la Gerardona que les dio donde dormir Así les amaneció, amigo La mañana siguiente en el galope estaba radiante, amigo Linda mañanita Preciosa Aquellos carajos se levantaron No habían tomado tanto Por eso no tenían goma Se levantaron con hambre, sí La Gerardona que era buena con ellos pues les dio algo de comer Y luego Felipito que era el más el más madrugador se asomó a la acera Jodido, lindo mi pueblo Chochos son carajadas ¿Para qué? Lindo es mi pueblo La plaza La iglesia El comando Aunque uno lo echen al bote pues cada semana pero no importa Qué lindo, jodido Las callecitas blancas La gente caminando Hombre Allá viene Bertoldo Amaneció trabajando Milagro Porque se no trabaja Trabajo un mes para no trabajar tres Bueno, parecido a nosotros pues, pero Hoy viene del río Trae agua en el burro Adiós, Felipito Y hombre Sigue funcionando la tripa aguarera Bueno, sí, hombre, bro Solo faltas bo De Felipito Tío, no bebo, hombre De tu bol Y menos ahora que hay lucha en el pueblo No sabía Se murió Gerardo Hombre, carajo Ya se murió Si yo en vez me lo acaba de decir Doña Doña Eulalia Se murió el pobrecito Se murió, hombre Bertoldo, que era bromista y mentiroso Había dicho aquello Había dicho aquello por pura broma, amigo Por pura bandidencia No era verdad Gerardo Estaba todavía en el hospital No se había muerto Eso sí Ya Aña Aristarca le habían ido Diciendo la noticia Que estaba mal Que su hijo no estaba muy bien Que digamos Ya habían ido dando la noticia Poquito a poco Bueno Felipito le dio la noticia a Filiberto también Filiberto Hoy, Filiberto ¿Qué es la cosa? Ya se murió Gerardo Hoy tenemos velorio ¿Cómo, hombre? Hombre, carajo Se murió Gerardo, pues Se murió al fin, pues Sí, hombre Me lo acaba de decir Bertoldo Que se lo dijo Doña Eulalia Hombre, Felipito Que vaina, hombre Hombre, vamos a la casa Bañémonos y vistámonos Para ir a dar pesa, mi hombre ¿No te parece? Hay que ir cuanto antes A dar pesa, mi hombre ¿No crees vos? Sí, hombre Salgamos pronto de aquí Vamos a la casa, oíste Hay que ir a dar el pégame Claro Y esta noche Hay que ir al velorio también Vamos, hombre Vamos Los dos Filiberto y Felipito Cruzaron la plaza Para ir a bañarse Y vestirse Bertoldo desde lejos Los miró pasar Y se le dijo Para sí mismo Se tragaron El anzuelo Los carajos Hombre Gerardo no se ha muerto Hombre Cierto que está grave Pero no se ha muerto Ahora Filiberto y Felipito Van a ser ridículos Me pasé en ello Me pasé en ello Ya me desquité Una de las que me han hecho Estos carajos Por fin me desquité Una de tantas ¿Qué tal, güey? Gerardo no había muerto Hombre Bertoldo Les había dado Aquella broma A los muchachos A Filiberto y a Felipito Era broma Pero ellos Lo tomaron Muy en serio Filiberto Y como vieron Que Don Pancrasio Y Agenara Estaban en la casa De los Benavides Ni siquiera lo dudaron Bueno Llegaron a la casa Se vistieron Hasta una Cintita negra Se puso Filiberto En la manga Y la camisa Y muy compungidos Felipito y él Cogieron el camino En dirección A la casa De los Benavides En realidad Don Pancrasio Y Agenara Estaban ahí Porque siendo vecinos Pues Muchos iban a ver A Doña Aristarca Precisamente Para consolarle Y decirle Que Gerardo Iba mejorando Y en fin Pues Para distraerle Un poco A la madre Del enfermo Jamás se imaginaron Que De pronto Se iban a aparecer Por la puerta De la casa Filiberto Y Filipito Vestidos de blanco Y con una cinta negra En la manga Y la camisa Y menos se imaginaron Que Filiberto Iba a entrar Directo Hasta donde estaba Doña Aristarca Casi llorando Y dándole el pésame Buenos días A todos Y Doña Aristarca Ah Ahí está Doña Doña Aristarca Reciba Mi más sentido Pésame Por la muerte De Gerardo Usted sabe Cómo lo quería Yo Tan bueno Que era Gerardo Y dónde Está el ataúd Dios mío Ya se murió Mi hijo Se murió Ay 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 Me muero Me muero Filiberto Animal ¿Qué estás haciendo? Sí Ay pues Y dándole el pésame A Doña Aristarca Por la muerte De Gerardo Sí Gerardo No se ha muerto Animal ¿Cómo? Mirá Mirá lo que hiciste La Aristarca Está desmayada Y es cardíaca Busquen un doctor Pronto 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 Se muere la Aristarca Un doctor Pronto Pronto Fili Fili Ya la pa Ya la pa Ya la pa Ya la pa La pa Ya la pa Ya la pa Ya aquí Gerardo No se ha muerto Gerardo No se ha muerto Pero la Aristarca Se va a morir Por este par de caballos Un médico Pronto Pronto Fue el Bertolo Bertolo Gerardo no se murió amigo No se murió Gerardo Y Doña Aristarca Por poquito se muere Sí Gracias a Dios Se salvó al final Pero el cuento Fue auténtico Willyberto Auténtico Llegaron a dar el pésame Y no se había muerto El enfermo Se había mejorado Todavía Por poquito Matan a la pobre Anciana Doña Aristarca Los bandidos Aquellos Se las desquitó Bertoldo ¿Verdad? Ahí nos vemos ¡Goliverto!